Los reggaetoneros de antes, mis hermanos, tenían nombres bien chingones, que daban miedo. Por ejemplo, Pitbull. Podrá no gustarte su música, pero Pitbull es un nombre que da miedo. Es un perro asesino. Y el vato al chile, yo no sé ni cuál canta. Eche, pelado huevón, no canta. Con todos hace dueto, eso sí, es bien inteligente el güey. Yo me lo imagino cuando va a grabar al estudio, llega así bien profesional. ¿Listo? Sí, listo para grabar. ¿Sabes qué canción es? No, mi pedo. Dame más monitor, por favor. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Ya acabamos. Gracias a Dios, ya para mañana. Ya no es personal. Podrá no gustarte ese cabrón, pero Pitbull suena mamalón. Don Omar. Yo no se le haría de pedo a nadie que se llame Don Omar. Ese güey trae una mafia atrás de él, ¿estás de acuerdo? Al contrario, a mi respeto, señor Don Omar. Mucho gusto. Padrino Omar y la chingada. Daddy Yankee. Te puede no gustar su música, pero tienes que reconocer que este cabrón es un genio que logró que millones de personas nos refiriéramos a él como Daddy. Vato, ni mis hijos me quieren decir así. A este güey todos le dicen Daddy. Ok. Ahora, chingate los nombres de los reggaetoneros de ahora. Maluma. Al chile, al chile. Maluma. Dime que no suena como a Canción Ochentera de Verónica Castro. Maluma, Maluma. La reina del lugar. Hay uno peor. Hay un hombre que se llama Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny, si no hablas inglés, este cabrón se llama Conejito Malo. Conejito Malo. Esa de chingles que no hubo una junta para ver el nombre hoy. Que no estuvo el representante. A ver, raza, vamos a poner el nombre de este nuevo reggaetonero. Este, oye, brother, tenemos tres opciones. O sea, una, la que tú quieras, ¿verdad? Pero una puede ser el rompeculos. Otra puede ser DJ Cogelón. O la que tú propongas. Y el vato llegó y dijo, yo me quiero llamar Bad Bunny. Imagínate el representante así, ese es mamón, güey, estoy diciendo bien, güey. Este pedo urge para hoy, ¿te pongo que rompeculos? Bad Bunny. Conejito Malo. Ahora, yo que soy metiche y mierda, me metí a su página de Wikipedia y descubrí, mis hermanos, que Bad Bunny se llama Benito. Tiene sentido, mis hermanos. ¿Qué tan lojete está tu nombre? Que Bad Bunny suena mejor, güey. Ahora, con todo respeto al señor, porque no lo conozco y en la vida me hace, pero yo creo que dejó pasar una gran oportunidad. Si el abogado quiere llamarse Conejito Malo y se llama Benito, porque chingados no se llamó mejor Benito el Conejito. Y ahora, quiero aclararle a los jóvenes, que no tengo nada en contra del reggaetón, de verdad. Vaya, yo no lo escucho, y ya, ok. Pero no tengo nada en contra de que ustedes lo escuchen o que lo bailen, adelante. Si los hace felices, mis hermanos, adelante. Si yo quisiera decirle a la gente, no escuchen reggaetón, chingan a su madre, es muy estúpido. Es como ir pasando por la calle, ver a una señora, comerse una helada de vainilla. Decirle, señora, no sé cómo es, porque a mí me gusta de limón. O sea, decir, juguete a tu casa, papárate un helado y cállate el hocico, ¿no? Simplemente, yo no lo voy a escuchar, ustedes escúchenlo, no pasa nada. ¿Saben por qué no me gusta? Ya lo descubrí. Ya lo descubrí, no son los nombres, no es nada. Es mi edad, nada más. No estoy hecho para el reggaetón, porque ya estoy ruco, ya tengo 37 años, ya soy un señor, cabrón, ya tengo hijos. Y esto va para todos ustedes, cabrones de mi edad, que tienen hijos y ya andan pegándole al pendejo, ya, ya. Los jóvenes se ven bien chingones bailando, nosotros no, hermano. Porque es bien triste, güey, en las posadas, ver a la señora de 50 años ahí pegándole a la mamada. Señora, ya siéntese, se va a caer. Si se cae, se chinga la cadera y ya no pega. Los huesos después de los 40 ya no pegan bien, güey, tengan cuidado.